Hay gente que está en su derecho a hacer campañas, de acuerdo, hay gente que está en su derecho a criticar, pero que habría que ver si las campañas o las críticas que están haciendo son para unir a los peruanos, para ayudar al Perú, o para destruir el Perú, a favor de, de acuerdo. Entonces, yo le he dicho, es peruano y ama a su patria quien busca trabajo, quien crea trabajo, quien crea riqueza, quien trabaja para los pobres, quien crea armonía, los que tienen que ser aliados y los que pretenden ser gobierno, en algún momento, como el señor Toledo que quiere ser gobernante por segunda vez, como el señor Humala que quiere gobernar, o como la señora Lourdes Flores que está en su derecho a querer gobernar, en lugar de ayudar en la unidad de los peruanos, y que puede tener sus críticas, pero constructivas, lo que dice uno es, hay que vacunarnos, el otro dice que es prochileno, y el otro dice, engañan con las cifras. Entonces, ¿usted cree que sí se construye el país? ¿Usted cree que sí se unen los peruanos? Se crean desconciertos. Yo conociendo al presidente, al expresidente Toledo, hubiera deseado que él venga, él dice que es amigo del Perú, que quiera el Perú, y nos diga, si, se están equivocando, esto es lo que tienen que hacer. Y yo le abrazo, pues, le digo, muchas gracias, es usted un peruano generoso. Pero él se va al extranjero y critica, y no es como ha cambiado, el que ha cambiado es él. Porque él cuando habla, él habla ahora de que el señor García es el presidente de los ricos, pero entonces hay que retroceder, es cierto, hay que ver los medios de comunicación, la historia del gobierno del expresidente, y se da cuenta que los amigos que él tenía son los amigos que tiene también el presidente García, por la diferencia que el presidente García o el gobierno tienen amigos más pobres. Gracias. 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 Gracias.